¡Ey! ¿Qué pasa, Trolliners? ¡Estoy aquí! ¿Cómo estáis? Estamos en mi isla desierta porque me la he comprado con el dinero de YouTube porque soy un hombre de negocios y quiero hacer un hotel para que vengáis todos mis suscriptores y además porque me gusta mucho la soledad y entonces me he venido aquí para estar solo unos momentitos ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Es una isla desierta! ¡Qué otro frena! ¡Frena que nos damos! ¡Frena que nos damos! ¡Vacaciones! ¡Frena que nos damos! ¡Frena que nos damos! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hombre! ¿Y tú qué haces aquí, Trollino? ¿Que me he venido para estar solo? ¿Qué hacéis aquí? Pues... Pues hemos venido para acompañarte, para que no estés solo ¡Claro! ¡Pero...! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No puedo estar solo! ¡Claro que no! ¡Que venimos de vacaciones, Trolli! No te preocupes No, no, aquí si venís, venís a trabajar porque voy a hacer un hotel ¿Un hotel? ¿En serio? ¡Sí, venid! Vamos a empezar comprando el escritorio de nuestro hotel ¡Hola! ¿Qué? ¿Y este quién es? Es un trabajador ¡Dimitri! No, no es Dimitri ¿Cómo se llama? Se llama Paco ¡Hola, Paco! ¡Paco! ¡Hola, un taco! Mira, y este Paco nuestro Paco lleva las maletas y con las maletas generamos dinerito que hay que recolectar aquí ¡Ah! Porque son maletas llenas de billetes Eso sí que hay que compartirlo, ¿eh? El dinerito El dinerito ¡Oye, no! Que el dinerito se usa para comprar más cosas del hotel obviamente hay que invertir ¡Hola, mira! ¡Alfredo! ¡Hola, Alfredo! Alfredo el maletero Yo también quiero ser como ellos Mira, me voy a poner a trabajar yo también ¡Hola, señor! ¿Quiere usted dejar sus maletas aquí en prevención? Por favor Bien, como no nos gusta esperar mucho porque estamos muy ocupados pues voy a intentar comprarme por dos las monedas Lo compro Me voy a pillar velocidad extra también Vamos a pillar a otro trolino ¡Todo no! Que el modo randol y la gravedad baja me da mal rollo Y la recopilación automática también la voy a pillar ¡Venga! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Qué rápido voy ahora! ¡Eh! Voy a lograr más cositas ¡Eh! ¡Una chica! ¡Tenemos una chica! ¡Hala, una chica! ¡Sí! Allá tenemos tres trabajadores ¡Mare, pero si no hay hotel todavía! ¡No puedo pagarlos! Si no hay ni gente ¿Pero esto qué es? Es que no entiendo ¡Me voy a arruinar! ¡Pero trabajar! Solo estáis mirando No, para eso habéis venido a molestar mi soledad Pero que venimos de vacaciones No, de vacaciones no Hay que trabajar Para que los suscriptores puedan venir al hotel Venga, pues Construye, construye Venga, yo voy a comprarlo todo Mira, mira, mira Mira cómo compro Mira lo que he comprado aquí ¡Hola! ¡Eh! ¡Que ya hay suscriptores! ¡Hola! ¡Es verdad! Mira, ya hay asiento ¡Es tan achete! ¿Podéis sentar? Voy a sentar con él Voy a... ¡Pero que no seas vago! ¡No te sientes! Sí, que estoy... Entreteniéndote a los clientes ¡Hola! ¡Eh! ¡Despierta! ¿Eh? ¡Pero que no me chilles! ¡No me chilles! ¡Despierta! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Hay que seguir trabajando! ¡Yo he venido de vacaciones! ¡Hay que terminar el hotel que el verano ya no le falta mucho para terminar! ¡Hola! ¡Otra planta! 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 ¡Como mola! ¡Ola ya! ¡Va a ser el mejor hotel del mundo! ¡El Compatel! ¡Para ducharse! ¡Para cascada! ¡Bien! ¡Por fin! Sí, esto a Raptor no le gustaría A ver, ¿cómo puede ser la canción del Compatel? En el Compatel Te recibimos con meriendas En el Compatel ¡No me gusta! Es muy fea Pero que se ha hecho de noche Que no, que es que tiene techo ya Y todo el hotel ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué pro, chaval! ¡Me encanta el hotel de los compas! Mira, el troyano resort tropical ¡Hala! ¡Qué nombre va a ser! Es que no se puede cambiar ¿Qué quiere que haga? ¡Venid afuera! ¡Venid afuera! Que vamos a ponerlo bonito Para que la gente venga Y podamos hacer fotitos Subirlo en internet ¡Oh! ¡Una fuente! ¿En serio? ¿Todo está la fuente? Voy a ser la estatua del hotel Mira aquí ¡Hala! Pues quédate ahí Que es lo mejor que puedas hacer ¡Hola! ¡No, hola! ¡Oye! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola! ¡Qué chulo! Me han dejado aquí Eh, señor Timba ¿Quiere usted ser nuestro cliente? Sí, por favor Vale Llévenme a dar una vuelta Por su isla tan bonita Yo te llevo a dar una vuelta ¿Qué animales tenéis por aquí? De momento Solo uno El león vago Bueno Aquí como podemos ver Está el... ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pelado! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No la coja! ¡Adiós que la hay! ¡La que ha liado! ¡Róbal el carrito! ¡Róbal esto! ¡Quiero disfrutar de mi soledad! Bueno Pues ahora que se han ido Voy a concentrarme más En hacer el hotelito ¡Hola! ¿Qué puedo hacer una cosa allí? ¿Qué es esto? ¡Expandir isla! ¡Hola! ¡Que se ha expandido la isla! ¡Hola! ¡Pues no lo hago más grande Que no va a costar más llegar! ¡Eh! ¡Claro! ¡Pero no! ¿Sabéis? ¡No! ¡Que no! ¡Pero pues! ¡Darme dinero para invertir en el hotel compas o algo! ¡No! ¡Encima! Nosotros venimos de visita Y queremos... ¡Claro! ¡No! ¡De visita no! ¡A trabajar a invertir! ¡Hola! ¡Eh! ¡Es parking! ¡Un parking! ¿Habrá coches? ¡No! ¡Un coche o algo! ¡Pero no hay! ¡No se puede! ¿Qué quieres que haga? ¡Claro! Tienen que venir clientes ¡Claro! Tienen que venir clientes para generar dinerito ¡Por eso hay que invertir! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Un banco! ¿Dónde me he quedado? Es como un almacén ¡Es un banco! ¡El banco de la isla! ¡No! ¡Que basura! ¡No es el banco! ¡Que es el almacén del hotel! ¡Mira! ¡Que basura! ¡Que hay pescado! ¡Para cenis! ¡De verdad! ¡Ah! Y aquí es donde llegan los pescados frescos ¡Hola! ¡Mira! ¡Fresquísimo el pescado! ¡Claro! ¡Me tiene pescado! Yo lo compro todo Oye, me estoy arruinando Y vosotros no ponéis nada de dinero Luego no querráis llevar beneficios Es que a mí no me gusta el pescado Y a mí menos Yo no como pescado A mí tampoco Mira, ya me he quedado sin dinero Ya no puedo comprar esto Pero sí que puede No sea rilla Gastarte robo ¡Ostras! ¡Que se puede comprar aquí! ¡Claro! Así tendremos el mejor hotel Pues me voy a comprar ¡Lo máximo! ¿Lo máximo? ¡Féis millones! ¡Ahora es rico! ¡Estás loco! ¡Va a ser el mejor hotel del mundo! ¡Monta cargas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Montame! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu pibón! ¡Ostras rojas! ¡Me monta cargas! ¡Mira el muelle! ¡El muelle! Esto sí que va a hacer barcas ¡Uy! ¡Quiero barcas! ¡Quiero barcas! ¡Quiero barcas! ¡Para que vengan los suscriptores! Mira aquí, Trony, aquí ¡Aquí dentro, aquí dentro! Aquí, 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 fuera ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡Sí, qué! ¡Eh! ¡Os llevo! ¡Os llevo! ¡Otra isla para que os vayáis! ¡Llévanos! ¡Os llevo! ¡Uh! ¿Dónde os llevo? ¿Dónde os llevo? Every night in Roblox I see you I see you Ryu se va a poner celoso Es verdad Ya Que se aguante Uy, que es el que te estoy tocando ¿En la pavada, Cristo? ¡Oye! Cinco minutos después ¿Muelle? ¿Otro muelle? ¿Tantos muelles hay? Ah, vale Para que traigan el pescado Cargo ferry ¡Uuuh! ¡Ostras, que me ha gastado la Roblox! ¡El Titanic! ¡Oh, no! ¡Que se vaya como todo! ¡Casi con el barco! ¡Muy guapada! ¡Madre mía! ¡El Titanic! Y esto también se puede conducir Tiene un parking Ah, vale Esto para meter un coche aquí Es verdad ¡Sí! Se puede meter un coche ¡Eh! Vamos a dormir Que se ha hecho muy de noche Y estoy cansado ¿Cuál es mi habitación? Ninguna De momento no hay Así que en el sofá ¡Oye! ¡Qué incómodo! Yo, tío Dormino en el sofá Venga a dormir Para seguir trabajando ¡Cállate! A mí me gustan las camas ¡Cállate aquí! ¡Cállate! Al día siguiente ¡Hala! A despertar ¡Vámonos! Por fin ¡Vámonos! ¡Estamos! ¡Vámonos! ¡Despierta! ¡Vámonos! ¡Hello! ¡Ostras! ¡Que esto cuesta mucho! ¡Cópralo! ¡Cópralo! ¡Yo lo compro! ¡Hola! ¡Está en el fiesta! ¡Tenemos un yate! ¡Tenemos un yate! ¡Vámonos! 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 Oye, pero esto está muy mal, ¿eh? Voy a tomar el solecito ahí ¡Va muy rápido! No, no, no Esto está muy mal Disfrutar de este yate Sin que vengan nuestros suscriptores Es verdad, es verdad Es verdad Así que a seguir trabajando Para poder hacer las habitaciones Para que vengan Vamos a hacer más carreteritas ¡Ah, ahora sí! ¡Eh, eh! ¡Por aquí siguen los caminos! ¡Por sí, ahora sí! ¡Hala! Necesitamos hacer algún método más rápido Para que vengan los suscriptores Eh... Sí, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer? ¿Cuál puede ser? ¡Hola! ¡La isla más grande todavía! ¿Y esto hacia dónde va? ¡Qué guapo! ¡Hacia el tren! Te lo he dicho Hay que hacer trenes ¡No, un tren no! ¡Un tren no! ¡Un aeropuerto! ¡Un aeropuerto, claro! ¿Estará aquí para hacer el aeropuerto? Sí, sí ¿A qué? ¿A qué se hace el aeropuerto? ¡Hola! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! Ok, aquí, aquí, aquí ¡Ahora sí que va a venir gente! ¡Madre mía! ¡Me voy a arruinar! ¡Me voy a arruinar! ¡Hola! ¡Hola, escaleras! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero, pero dónde están los aviones! ¡Yo quiero la pista y los aviones! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Una torre! ¡Una torre! ¡Hola! ¡La torre de control! ¡La torre de control! ¡La torre de control! ¡Sí! Vamos a hacer los aviones ya para que vengan los subs ¡Miren, miren, miren los rayos X! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver, me meto! ¡Vime, mime, 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 mime! ¡Eres el impostor! ¡Lo siento, tronino! No, es la corona, es la corona ¡Aquí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡La pista! ¡La pista, la pista, la pista! ¡Claro! ¡La pista B! ¡Termínala! ¡Está la pista! ¡Está la pista! ¡Está la pista! ¡Dónde están los aviones! Donde estan? Aqui Aqui hay un avion 400 mil Que tienes que lo tienes A ver Subiros Os llevo Os siento cuidado No os caes No se subis No se subis No se subis No se subis No que me cargo Que me cargo Me lo se subis Me lo se subis Me lo se subis Os voy a rescatar Os voy a rescatar Os rescato Que no es muy seguro Estoy aqui en el mar Es un avion Submarino Sube Aterrizado Aterrizado Aparcao Pero que aparcao Si lo has reventado No creo que sea lo mas seguro Para tus suscriptores Por eso necesitamos un avion mas grande Tiene que haber ¿No? Y mas seguro Claro Avion privado Un millon No tengo Pero por vosotros Lo voy a comprar Seis millones Gracias trollino Siempre por nosotros No por vosotros Por los suscriptores Que va El avion privado Subiros Subete Uno que da Para uno que da No me parece bien No me parece bien Ostras Condocelo bien Condocelo bien Que me irre malo Mira como se mantiene Pero porque se me enganchan el motor Mira como lo piloto Aparcao Pero que esto es como un parque De diversiones Nada yo voy a hacer el parque Porque los suscriptores se tienen que divertir ¿Se puede montar? De cabeza Creo que he caído de cabeza Me troncho ¡Más trampolines! A ver salta Mira Pero como saltais tanto Te puedes subir a las parolas si quieres Ah vale que esto salta mas El compalumpio Mira mira voy a dar la vuelta ¡Pero como lo haces! ¡Pero como lo haces! ¡Puedo dar la vuelta! ¡Oye! ¡Yo no se hace derecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Yo no se hace derecho! ¡Me he enfadado! ¡Hala! ¡La piscina! ¡La piscina! ¡La piscina! ¡La piscina! ¡La piscina la chula! ¡Ahora si! ¡Como mora la piscina! Pero que no es muy onda eh No pero bueno Pero te puede refrescar Bueno pues la piscina ya esta completa también Una cosa menos Bueno ya la tenemos ¿Qué queda? ¿Qué es eso? Eh no tengo ni idea que es ¿Es como un patio? ¡Ah las habitaciones! ¿No? ¡Ah claro! ¡Tienen que ser las habitaciones! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos a tener habitaciones! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Van a poder venir los suscriptores! ¡Madre mía! ¡Hala bonitas! Espera he visto algo ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡No pero da igual! ¡No pasa nada! Pues yo sigo comprando aquí todas las habitaciones para que vengan los mayores suscriptores posibles Hay segunda planta también ¡Sí! ¡Pues claro! ¡Hombre! Hay mucha gente eh Pero... Este hotel es la ruina Me estoy arruinando Aquí cabe muchísima gente en este hotel Tenemos que abrirlo ya eh Hay que abrirlo Hay que abrirlo Pero todavía faltan algunas cosillas ¡Como café! ¡Café! 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 A la gente no le gusta que es amargo ¡Quiero bocadillo! ¡Quiero bocadillo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Claro! ¡Y falta el restaurante! ¡El barrillero! ¡Burgasas barrucas! ¡Burgasas veganas! ¡Burgasas! ¡Dame una! ¡Hola! ¡Mira mira como la lanza! ¡Hola chavales! Esto es una mansión Esto es como... Como una... ¡Suite VIP! ¡Mega ultra VIP! ¡Una bolera! ¡Aquí abajo hay una bolera! ¡A ver! ¡Yo quiero! ¡Qué pedazo de volún! ¡Mira! ¡Eh! ¡Pero no se puede tirar! ¡No! ¡No funciona! ¡No, no! ¡Que si! ¡Todo es así! ¡Se tiran solas las bolas! ¡Que no! ¡No se puede! ¡O sea la mansión esta ya está completada! ¡Pero que hay más cosas por aquí! ¿Qué es esto? ¡Un garaje! ¡Pero ya no necesitamos más cosas! ¡Mira una camioneta! ¡Hasta luego pringados! ¡Qué guapa! ¡A ver déjame ir! ¡Hala! ¡Para escaparos de la isla timba! ¡Pero, pero! ¡He visto algo más! ¡Algo mejor! ¡Es un mortal! ¡Un mortal! ¡Un mortal! ¡Es mejor que me he hecho eso! ¡Un mortal! ¡Espera, espera! ¿Has visto algo mejor? ¡Un cual! ¡Un cual! ¡Un cual! ¡Un cual! ¡Un cual! ¡Un cual! ¡Está muy chulo! ¡Cinco minutos después! ¡Hola! ¡No! ¡El gimnasio! ¡Ostras, Beto! ¡Que se puede quedar aquí todo el día! ¡No, chaval! ¡Si me voy a quedar aquí! ¡Ya ves! ¡Aquí no va a poder entrar nadie más! ¡No! ¡Me he arruinado! ¡No tengo dinero otra vez! ¡Pues compro más! ¡Mira, Timba! ¡Tú te puedes quedar aquí! ¿Dónde? ¿En serio? ¡Es un spa donde te dan masajitos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero entrar! ¡Pero no puedo! ¡Bajo una mosca! ¡Entra por la puerta! ¡Inútil! ¡Por la puerta! ¡Una puerta! ¡Por aquí! ¡Voy! ¿Lo que es esto? ¡Comprar diapositiva! ¿Diapositiva? ¡Un millón quinie... A ver si es un tobogán! ¡Uno! ¡Cómo mola Trolli! ¡Aaah! 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 ¡Cuántas cosas! ¡Es gigante! ¡Me he gastado todos los robux! ¡Pero no importa! ¡Eh! ¡Me quiero quedar tormentas! ¡Hay algo más! ¡Hay algo más! ¡Otro hangar! ¡Otro hangar! ¡A ver! ¡Espera, espera, espera! ¿Esto qué es? ¡Crolli! ¡No me digas! ¡Hay un caza! ¡Un caza! ¡Un caza! ¡Vamos a por nuestros suscriptores! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vaya temba! ¡Vaya temba! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Trolli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡RONI! ysssssss